Estamos para hacer garrín con Anthony Pérez, una gran victoria acá en la Federación Argentina Bosa ante Luis Comunales. Bueno, Tony, contanos un poquito lo que estás viviendo ahora, se te ve muy emocionado, particularmente porque viene la mejor pelea que te voy a hacer en tu carrera. Muchísimas gracias a todos. Gracias, la verdad que estoy muy, muy emocionado, me siento muy contento, gracias a toda mi gente que me vino a ver. La verdad que fue un mes muy, muy difícil porque venimos entrenando tres turnos, doble turnos, tres turnos, doble turnos, así. Salí en la mañana, volví a las 10 de la noche, llegaba y me iba a correr otra vez. Así estuve durante todo el mes, entrenando, entrenando, entrenando. Y estuve entrenando con Leonel Río, que él fue mi entrenador en todo este mes porque Federico estaba en los Juegos Olímpicos. Y como no estaba ahí, bueno, quedamos a cargo de Leo junto a mi preparador físico que está por ahí, a lejos, no, a lejos, no debe andar por ahí a lejos. Pero la verdad que hicimos un muy buen trabajo, sabíamos al rival que nos íbamos a enfrentar, aparte una categoría más arriba de la mía, yo siempre estoy acostumbrado a pelear en 60 kilos. Pero bueno, hasta tocó más arriba y bueno, gracias a Dios y se pudo de muy buena manera. Fue una pelea muy pareja, comunales también. A veces tenía mejor claridad que vos, pero cuando lo fuiste, lo avanzaste, fuiste más vertical que él y cuando lo fuiste a cruzar, se notó mucho la diferencia ahí. Tercer asalto, cuando le sacaste el bucal, me parece que ahí te diste cuenta que ya la balanza se estaba inclinando para tu lado, ¿no? Sí, ahí fue la chispa que dijo, bueno, ahora acá es donde tenemos que apretar, apretar, apretar y ajustar los errores que estábamos cometiendo en los anteriores de Rob. Venimos haciendo un buen trabajo con Ríos, teníamos muy bien visto a comunales como su manera de boxear, su manera de ir para el frente. La potencia que tenía, ya en el pesaje se lo vio muy fuerte. Sabíamos que iba a ser una pelea muy dura y estábamos listos, muy bien preparados para lo que se venía. Antony, a veces cuando te veíamos a nivel amateur, estos avances que tenías vos, a veces descontrolados, eran constantes. Me parece que acá en la etapa profesional está saliendo, midiendo los momentos, ¿no? Claro, son momentos. El primer round salimos a probar qué es lo que tenía, qué tan fuerte era, porque sabíamos que era fuerte, pero sabía que iba a meter una que otra mano picante, sabíamos eso, estábamos bien preparados mentalmente y lo teníamos muy bien visto a comunales. Y bueno, hicimos lo que teníamos que hacer y bueno, salió la pelea que salió y por suerte se tiró para nuestro lado. Lo vemos a Fede descontrolado, realmente me imagino que es una victoria mutua para los dos como para todo el team pura sangre, ¿no? La verdad que sí, porque a esta pelea se definían muchas cosas que bueno, más adelante lo sabrán y se van a dar cuenta. Era muy especial esta pelea, esta pelea es la que abría muchas fuerzas. Se viene un buen futuro para Carbón, ¿no? La verdad que sí, ahora sí se puede decir que sí. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Gastosito.